Un jugador del Club Sport Cartaginés se mantiene en aislamiento luego de tener contacto con un familiar que dio positivo por COVID-19. Así lo dio a conocer el Club Brumoso mediante un comunicado. Esta es la segunda ocasión en la que el Cartaginés debe activar el protocolo, pues el pasado 9 de julio se dio una situación similar. Por su parte, en el Deportivo Zapri se informaron que Michael Barrantes resultó negativo a la prueba que se le practicó. Sin embargo, seguirá cumpliendo el periodo de aislamiento. Algunas de las situaciones que se están presentando en el fútbol costarricense, por dicha, ningún jugador ha dado positivo de COVID-19.